Esta es una de las cosas que más me han llamado la atención siempre. Por un lado piensas, estáis aquí tranquilos y calentitos, pero están esperando a la muerte. Y aquí en este nivel están los otros. Diciendo una cosa, muchachos, ¿no resulta familiar? Bueno, fijaos, cada dosis se vuelven más colorados. Están confinados esperando que los maten. Pues así estáis vosotros también.